Música Voy a decirte lo mismo que tantas veces te he dicho Lo suyo y todo no me cuesta y que tú nunca has oído El de ella de las dudas infinitas A mí estaré esperando mientras vivas Música Voy a decirte lo mismo que ya llevamos perdidos Más ahora en el momento pequeño en el final del olvido Que todo el daño que terminó y lo que ya hemos vivido Tiene que sentirte algo para que hayas aprendido Y como parece el sueño que no haya soñado contigo Y como que dentro de este amor no haya ningún oculto nacido O consume y todo el de ella de las dudas infinitas Aquí estaré esperando mientras vivas Música Es que todo el sol Que en la barrio Ya naces A su escada Que en la barrio Ya queda un poquito Que cuando te abren los sueños Y como yo a veces sueño Que no me has manado contigo Y como te echo de menos Que no hay en el mundo un castigo Que en la guerra Suras Eucínicas Que están esperando Mientras vivan Que en la guerra Que en la guerra Que en la guerra Que en la guerra Vuelvo las tres A su escada Que en la guerra 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 Asustada, volviendo tranquila El alumno se apaga Es luz siempre nos guarda Siempre nos guarda Siempre nos guarda Siempre nos guarda